Espero que se escuche bien, seguramente sí. Mi nombre es Julián Nicoló, yo estoy a cargo de la comisión de capacitación junto con mis compañeros Ana Belén Leiva y Gerardo Tarico que deben estar por ahí. Tenemos en presencia al vicepresidente de APAS, a Sebastián del Bruto y bueno, queremos venir a presentarles hoy una capacitación que la verdad que fue muy demandada este último tiempo en la colación de la reactivación del turismo y todo lo que se viene viendo en distintos medios digitales con respecto a que nos van a pedir una obligatoriedad de esta asistencia del viajero. Hasta se llegó a hablar de las provincias que lo van a solicitar. Pero bueno, ahora Sebastián Simonelli, que es el gerente comercial de Universal Assistance, una empresa que pertenece al grupo Zurich, nos va a sacar todas las dudas. Cualquier duda detengan, que sería bueno que las plasmen en el chat y yo las voy a ir recibiendo, las voy a ir anotando y al final de la capacitación, en el medio, lo vamos a ir viendo al detalle con Sebastián. La idea es que puedan sacar todas las dudas que puedan tener, que puedan incorporar un nuevo producto a nuestra góndole de productos, como le decimos nosotros, nosotros como asociación, siempre lo que queremos es que el productor pueda tener herramientas para seguir profesionalizándose y además para seguir tomando posición en el mercado y destacarse como hasta ahora lo viene a ser. Así que bueno, Sebastián, te dejo la palabra y todo tuyo. Bueno, Julián, gracias. No sé si me escuchan bien, ¿sí? Perfecto. Perfecto, bueno. Bueno, gracias Julián, gracias a toda la gente de APAS que nos dio la posibilidad de poder presentar la compañía Universal Assistants, pero más allá de la presentación de la compañía es la presentación o contar un poco de qué es lo que está pasando en el mercado de turismo y qué es lo que pasa hoy en día con lo que está relacionado con el seguro de viaje. Es un producto, un servicio que el mercado argentino tiene una conciencia bastante fuerte y todo el tema del COVID-19 obviamente que lo incrementó y bueno, llegó el momento en el cual esa conciencia colectiva del argentino de viajar y tener una cobertura de salud hoy en día está, o va a estar mejor dicho, mucho más focalizada en cada una de las personas que tengamos la posibilidad de viajar. En ese contexto entendemos que el productor de seguros que tiene un vínculo muy fuerte con su cartera de clientes, sea porque le vende un producto patrimonial, vehículo, automotor, un seguro de vida, un seguro de apeo, lo que cada uno comercialice, tiene esta gran posibilidad de sumar a su cartera y desarrollar todo lo que está justamente relacionado, valga la redundancia, con el seguro de viaje. En un contexto donde, por lo menos yo y creo que cada uno de nosotros nos imaginamos de que, no me imagino a nadie que vaya a viajar al redentro del país, pero sobre todo al exterior y no lleve consigo una cobertura de salud, ¿no es cierto? Por dos motivos. Una, por el motivo principal es que todos tenemos que tener una cobertura a la hora de viajar por lo que pueda ocurrir en destino, como puede pasar en cualquier parte del mundo y en cualquier parte de nuestras vidas. Y otro, por todos los requisitos que están empezando a solicitar los países para poder ingresar a distintos destinos. Posiblemente eso sea algo conjuntural y que con el tiempo se vaya disolviendo, pero la conciencia del argentino y la importancia de llevar una cobertura de salud me parece que eso llegó como para quedarse. Si les parece, yo les voy a hacer una presentación rápida de lo que es la compañía hoy en día, ¿sí? Y después pasamos un poco más a algo más concreto relacionado con cuáles son las posibilidades de negocio que podemos desarrollar con los productores de seguro, con los brokers y demás. Rápidamente, a ver, yo a ver si puedo pasar acá. A ver, acá estamos. Ahí, les cuento un poco de Universal Assistants. Es una compañía que tiene ya más de 35 años en el mercado de asistencia al viajero, en el mercado de la industria del turismo y que en el año 2018 fue adquirida por Grupo Suits. Grupo Suits tiene un desarrollo a nivel mundial de incorporación de empresas de asistencia al viajero, de seguro de salud. Nosotros nos subimos en el año 2018 y pertenecemos de alguna forma a lo que es el Grupo Cavermore, que es de alguna manera la empresa madre de asistencia al viajero dentro de lo que es el Grupo Suits. Eso le da a la compañía un respaldo bastante importante y la gente de Suits a nivel de Suits suiza entiende que los productos de seguro tienen que estar acompañados con productos de asistencia para que la experiencia de los clientes a la hora de usar el seguro no sea solamente en el momento del siniestro, sino en el transcurso de la vida de una póliza de seguro. Entonces, bueno, la compañía se incorporó al Grupo Suits en el año 2018 y por suerte con muy buenas expectativas. Después llega todo este tema de la pandemia que nos estamos acomodando a una situación bastante particular, bueno, que todos nos sorprendimos. Esta es la presencia que tiene hoy en día Universal Assistance y Travelays a nivel Latinoamérica. El resto de las empresas son las empresas de asistencia o de seguro de salud que tiene el Grupo Suits a nivel mundial, con una fuerte presencia de Cavermore en Australia, India, Nueva Zelandia y el sudeste asiático, con una fuerte también expansión a nivel internacional para poder generar estos nuevos negocios relacionados con el seguro de salud. Algunos números, rápido, para no aburrirlos mucho, es la cantidad, digamos, de llamadas que hoy la compañía atiende anualmente, que están cerca de los 2 millones. Tenemos una cartera de 30 millones de personas en las cuales cubrimos, no en Argentina, sino a nivel Latinoamérica, desde México hacia abajo. Una red de prestadores de 20.000 profesionales, que estos son médicos, empresas de salud, instituciones, sanatorios, hospitales de comunidad, etc. Centrales operativas que coordinan los casos en todas partes del mundo y la cantidad de casos que coordinamos anualmente. Es importante entender que la compañía no brinda un servicio indemnizatorio, sino que brinda un servicio prestacional, lo cual genera un valor agregado bastante interesante a la hora de tener que usar el servicio, más allá de que está dentro de lo que es un problema, es que el asegurado, el pasajero, el afiliado, beneficiario, como vamos a llamarlos, nunca tiene que desembolsar dinero alguno, ¿no? Siempre la prestación o el servicio lo toma cargo la compañía en forma justamente prestacional. ¿Qué estamos haciendo hoy? Hoy tenemos una aplicación en la cual el asegurado puede manejarse prácticamente hacer todo, pedir asistencia, lo podemos geolocalizar, puede gestionar un rentero, puede chatear con un operador, puede chatear con un médico, en el caso que sea un caso de mayor complejidad. O sea, hoy tenemos herramientas que no son nada del otro mundo, sino lo que todos conocemos es la posibilidad de tener una aplicación en la cual comunicarnos rápidamente con la central operativa, con la compañía, para resolver un problema de salud que pueda ocurrir en cualquier parte del mundo, ¿sí? Hay un valor percibido muy importante que quizás algunos de ustedes lo han sufrido o padecido, es que cuando uno tiene alguna problemática en el exterior, es un problema de cultura, un problema de idioma, un problema monetario y bueno, la posibilidad de contar con un seguro de asistencia, o sea, con un seguro de salud o una asistencia al viajero que básicamente en la jerga puede ser igual, pasa a ser bastante importante. Un poco lo mismo, lo que es todo el desarrollo que tiene la aplicación de Universal Assistance, ¿qué es lo que tiene la asistencia al viajero? Que esto es algo importante porque todos conocemos la asistencia al viajero solamente por la cuestión médica, que es sin duda lo más importante por el cual uno contrata una cobertura de salud, pero es muy importante que también se le pueda transmitir el día de mañana a un cliente que no solamente la asistencia al viajero cubre todo lo referente a un problema de salud, sino que hay otros riders, otros atributos que son importantes, como ser la cancelación del viaje, un seguro de cancelación, un traslado sanitario, una cobertura de odontología, de medicamentos, un gasto de hotel, un gasto de hospitalización, o sea, hay varios atributos que cuentan los productos de asistencia al viajero a nivel general que hacen importante y hacen robusta la cobertura y que muchas veces no son comunicadas y muchas veces sí son solicitadas, ¿no? Pero el pasajero no la sabe o el afiliado no lo sabe. La cobertura por pérdida de equipaje, la cancelación de un vuelo, la demora de un vuelo, en fin, varios atributos que tienen las coberturas de asistencia al viajero. Yendo un poco a todo lo que está relacionado con el COVID, bueno, a ver, hoy hablar de asistencia al viajero es medio como que vender arena en el desierto porque nadie, ninguno de nosotros nos podemos comunizar mucho de nuestro país ni de nuestra ciudad. Pero la realidad es que cuando todo esto se normalice o tienda a normalizarse y a poder viajar, bueno, la compañía tomó la decisión obviamente de incluir la cobertura de COVID, pasa a ser una especie de enfermedad más. Si bien está dentro del concepto de pandemia y las pandemias siempre están excluidas de este tipo de servicios, ya, digamos, no es viable comercializar o ofrecer una cobertura de asistencia médica, asistencia al viajero sin la inclusión del COVID. Así que, de ese modo, la compañía incorporó en todos sus productos la cobertura vinculada con el COVID-19. Que eso viene acarreado con otros servicios que están vinculados con el hotel por convalescencia y demás, que están incluidos o no, o tienen mayor tope de cobertura o no, depende, los productos que uno decida contratar, ¿no? Algo que es importante es lo que hoy ya está pasando y ya en algunos casos ya viene de hace bastantes años, es cuáles países empiezan a pedir una cobertura de salud mínima o por lo menos algún tipo de certificado de cobertura. El ejemplo que quizás la mayoría de ustedes puede conocer son los países de la Comunidad Económica Europea, que ya hace varios años exige una cobertura mínima de 30.000 euros. Después es relativo que cuando uno llega a algún país de la comunidad se lo pide o no, pero la realidad es que todos deben llevar una cobertura mínima de esas características. Obviamente que con todo este tema del COVID, estas exigencias van a estar muchísimo más incrementadas, incrementadas, incrementadas y van a ser bastante más rígidas, sobre todo porque los estados de cada país no quieren hacerse cargo, no van a querer hacerse cargo de las consecuencias que tenga algún contagiado y más allá de un contagiado de COVID, de algún problema de salud que tenga un extranjero, básicamente en otro país, ¿no es cierto? Entonces, países como Europa, Australia, Cuba, Ecuador, otros países que acá les continúo mostrando, están empezando a pedir la cobertura de asistencia al viajero. Es un contexto lamentable porque todo lo que está pasando por muchos motivos, pero muy bueno desde el punto de vista del ofrecimiento y la conciencia y la posibilidad de que sus asegurados, sus clientes, sepan de que pueden llegar a contratar o pueden tener la facilidad de adquirir un seguro de asistencia, un seguro de viajero o una asistencia al viajero por medio del productor de seguro. Algunos datos que por ahí son interesantes, o sea, ¿dónde están las mayores asistencias a nivel mundial? Obviamente Latinoamérica se lleva una buena porción, porque sobre todo por Brasil y por Chile, el argentino viaja mucho a estos destinos, y ¿dónde están canalizados los mayores costos? Que básicamente es en Estados Unidos y Canadá, por lo costoso que son las prestaciones en esta parte del globo. Para darles una idea, y esto no es para mostrarle miedo al cliente, pero sí para que tenga una conciencia de cuáles son los costos de la asistencia al viajero, o sea, de la salud en distintas partes del mundo, sea Latinoamérica, Europa, Estados Unidos, Canadá, o resto del mundo. Y simples consultas médicas no bajan en los 300, 400 dólares, una fractura no baja en los 1.500 dólares a nivel Latinoamérica, una apendicitis, que es una intervención sencilla, no baja de los 20.000 dólares en Estados Unidos. Mucha gente termina viajando con coberturas que están incluidas en tarjetas de crédito, en sus empresas de salud, con topes bajos, que ahora lo vamos a ver, sin tomar conciencia real de lo que es el costo prestacional fuera de Argentina. Uno acá piensa en 20.000 dólares y es muchísimo dinero, en Estados Unidos con 20.000 dólares, sinceramente una enfermedad de mediana complejidad no alcanza para un día de internación. Un simple folleto ilustrativo. Algunos datos en los cuales lo más significativo de esto, para no aburrirlos, es que el 88% de la gente en la cual nosotros encuestamos estos últimos tres meses considera que la asistencia al viajero va a ser un producto estrella y fundamental a la hora de viajar. Eso nos da a entender o nos permite proyectar qué va a pasar el día de mañana cuando todo esto empiece a reactivarse. Como experiencia, la compañía Cabermore, que está en Australia, India, Nueva Zelanda, que tienen las barreras un poquito más abiertas que nosotros, la venta de asistencia al viajero se duplicó. El interés por el producto de asistencia al viajero y por consiguiente la venta se duplicó en relación a lo que fue la prepandemia. Algo que me parece importante poder compartir con ustedes es con qué se van a encontrar a la hora de decir, bueno, yo quiero empezar a ofrecer a mis clientes la cobertura de seguro de viajes. Y esto que está acá es algo que es histórico, que ya viene de hace por lo menos 15 años y ninguna de estas variables permite, digamos, limita la posibilidad de vender asistencia al viajero. El ejemplo más concreto que todos conocerán es las tarjetas de crédito, todas las tarjetas Visa, las tarjetas Master, las tarjetas American Express, cuentan con un servicio incluido que van entre 20.000 y 150.000 dólares. No es un limitante para vender la cobertura de asistencia al viajero, sí obviamente que mucha gente decide viajar con su tarjeta de crédito. Muchísima gente entiende que la tarjeta de crédito muchas veces no es suficiente, entiende que cuando tiene algún tipo de problemática no tiene ganas de ir a pelearse con un banco y quiere tener una relación directa con una empresa que básicamente se dedica a esto, que es una empresa de salud y de asistencia al viajero. El ejemplo más clásico y más simple es, que todos lo vamos a entender, es que todas las personas que pasan por esa visa entendemos que tienen una tarjeta de crédito. La verdad que no me imagino gente que viaje que no tenga una visa en su billetera. Todas las visas tienen una cobertura incluida. Y dentro de ese contexto, si todos, valga la redundancia, irían con su cobertura de salud incluido dentro de su tarjeta de crédito, nadie compraría una asistencia al viajero en forma individual. Y la realidad es que, más allá de la situación actual, tanto nosotros como nuestras empresas competidoras que compartimos el mercado, vendemos muchísimo relacionado con el seguro de viaje. O sea que no tomen a la primera objeción que se puede encontrar el día de mañana de sus clientes, decir, no, yo ya lo tengo por la tarjeta, porque hay un mercado muy grande que está preparado y que está, digamos, abierto a comprar coberturas más robustas, más interesantes, en la cual uno puede hacer foco no solamente en la parte médica, como les decía antes, sino en los otros atributos que tiene la asistencia al viajero. Y es toda esa parte más vendible y que uno termina utilizando para convencer a un cliente a la hora de comprarlo, ¿cierto? Junto con el vínculo que ustedes tienen, que cada uno mantiene con sus clientes, en la cual, si bien al momento de ocurrencia de un siniestro, esto no es como el seguro, que el productor tiene que hacer algo, sí al asegurado le da cierta tranquilidad, más allá de que uno se maneja en forma directa con la compañía de asistencia, tener un vínculo de alguien quien lo ayude para resolver alguna problemática en viaje, ¿no? Que todo esto con una tarjeta de crédito, con un banco, no es posible hacerlo, o es más dificultoso. Otra parte del mercado son las empresas de medicina prepaga, hoy en día la gran mayoría de las empresas de salud cuentan con una cobertura de asistencia al viajero también incluida. A nivel argentina, que salvo las grandes, que son Ode, Suimedical, Sancor y demás, dan una cobertura propia, el resto nos compran a nosotros la cobertura de asistencia al viajero a nivel nacional, la compañía tiene ahí cerca de 4 millones de cápitas, y la cobertura internacional también está limitada en 5.000 dólares, en 15.000, en 20.000 dólares. Que si antes de la pandemia esto parecía poco, con la pospandemia, a nivel requisito y a nivel conciencia de los viajeros, estos 5.000, estos 15.000 o estos 20.000 que están incluidos, realmente van a ser muy pocos, y ahí es donde se abre realmente la posibilidad de la venta individual. Otras instituciones como, por ejemplo, el Consejo Profesional, Círculos Médicos, Cajas Previsionales, también tienen coberturas de salud, mutuales, cooperativas, sobres sociales, lo mismo, pero todo en forma limitada. El motivo por el cual es limitado es porque todos estos convenios son convenios de cápita, y sabrán entender que todas estas empresas quieren pagar, obviamente, lo menos posible, y por ende las coberturas son limitadas. Sí, seguimos. ¿Por qué comercializar la asistencia de los viajeros? ¿Qué es lo que tiene de interesante meterse un poquito en este mercado, si se quiere, del turismo, a nivel, digamos, productor y seguro? Primero y principal, porque todo lo que es la forma de cotizar y la forma de emitir es realmente muy sencilla. Nosotros contamos con un e-commerce que le podemos dar a cada broker, a cada productor, para que pueda cotizar, pueda emitir y pueda pagar el asegurado con su tarjeta de crédito, en cuotas y demás, sea con visa, máster, etc. O sea, todo lo que es esta forma de emisión es muy sencillo, entiendo que cuando uno tiene que meter una póliza de seguro tiende a ser un poquito más complejo, pero quizás es sencillo para ustedes, porque lo están haciendo hace muchos años. Tema comisión, los productos de asistencia de los viajeros son productos en dólares, el ticket promedio o la venta promedio no baja de los 150 dólares, a nivel individual, a nivel grupo familiar, obviamente que hay de todo. Todos sabemos lo que está pasando con el dólar, la comisión es una comisión, digamos, dolarizada, que si bien no se paga en dólares, se paga en pesos el tipo de cambio, pero a los 150 dólares, obviamente que salen cada vez un poquito más caros. La realidad es que con una comisión promedio básica del 25% y con una venta promedio de 150 dólares hay una comisión de 3.000 pesos por cada una de estas ventas, lo cual nos parece interesante. Después hay otras comisiones más grandes, más chicas y demás, en función a volúmenes de venta y acuerdos que se puedan hacer a nivel particular con cada productor, con cada broker, pero en líneas generales los números son esos. Es importante lo que les decía antes, no hay una gestión que tenga que hacer el productor, el broker a la hora de generarse un siniestro, o sea, a un pasajero le pasa algo y no va a llamar al productor, no va a llamar al broker, va a llamar las 24 horas a nuestra central de operativa, el pasajero se va a manejar en forma prestacional, nosotros coordinamos con un centro médico, con una ambulancia, con un médico a domicilio, con un traslado, lo que sea, y en ningún momento hay una necesidad de parte del productor de alguna forma de meterse en la coordinación o en la resolución de un conflicto. Obviamente que sí puede estar presente y sí puede colaborar de cara a su cliente, como para darle una mano, pero no es como el seguro, entiendo yo, que cada vez que yo choco con el auto le voy a tocar el timbre a mi productor para que me ayude. Las opciones de cobertura son muy amplias, son coberturas que van entre 25.000 y 300.000 dólares, hay distintos precios, módulos y demás. Los que les decía antes, un producto altamente demandado por la situación del COVID, eso lo que recién hablábamos me parece que es fundamental. Una cuestión consuntual que es qué pasa con la industria del turismo. Todos sabemos que históricamente nos dirigíamos a una agencia de viajes a comprar un pasaje, un hotel y por ende la asistencia al viajero, pero también todos sabemos que hoy las .com, las despegar, los booking, los trip advisors, las sinfín de plataformas de turismo que están dando vueltas hacen que el pasajero maneje todo en forma directa y por consiguiente la asistencia al viajero queda descolgada. Nadie va a ir a una agencia de viajes a comprar una asistencia al viajero. Entonces, es ahí donde es importante que los productores y los brokers traten de generar conciencia en sus clientes de que pueden encontrar por medio de ellos la posibilidad de comercializar y de comprar esta asistencia al viajero. Hace 10 años atrás esto quizás no hubiera sido posible porque todos canalizábamos nuestros requerimientos de turismo por medio de la agencia de viajes. Hoy la agencia de viajes, salvo las corporativas y las grandes, lamentablemente son cada vez menos, nosotros lo vivimos día a día, de que agencias chiquitas y más en esta conjuntura bastante particular han desaparecido y tienden a desaparecer. ¿Qué más? Nada, posibilidad de apertura de nuevos canales por grupo de afinidad, o sea, esto es lo que les decía recién, es importante el machacar, si se quiere, al cliente y al asegurado. Che, no solamente vendo seguro de auto, seguro de vivienda, combinado familiar, AP, vida, lo que sea, sino que también tengo en mi posibilidad de mi cartera de productos el seguro de viaje. Y eso es lo que hacen hoy en día los consejos profesionales, las cooperativas, le informan a sus afiliados, a sus beneficiarios, que pueden también comprar la asistencia al viajero por medio de algún beneficio que les dé esta cooperativa, esta mutual, o lo que sea. ¿Cómo se vende la asistencia al viajero? Bueno, sencillo, muy fácil, se vende por módulos de días, básicamente pasajeros que se van 10, 15, 20 días afuera, se cotiza por ese módulo de días, hay productos de largas estadías, gente que viaja 6, 7, 8 meses, estudiantes, futuros residentes en otros países, coberturas anuales, para gente que tiende a viajar más de una vez al año, entonces compra una cobertura anual, lo utiliza varias veces, con un límite de días por cada viaje, pero lo puede utilizar varias veces, el modelo de la cobertura anual es un modelo ideal, porque uno vende la cobertura anual, se anota en un papelito cuando se vence la cobertura de Sebastián Simonelli y el año que viene le vuelve a vender, le vuelve a renovar la cobertura anual, ¿sí? todos sabemos que las empresas envían a distintos ejecutivos a trabajar al exterior, las coberturas anuales son para aquellos ejecutivos que son los mismos que viajan todo el tiempo y la precompra de días es para esas empresas que tienen un plantel de gente que no saben quiénes son los que van a viajar y van asignando estos días de asistencia en forma innominada. Hay un mercado también muy interesante ahí, si ustedes tienen como clientes a empresas y estas empresas tienen un perfil de gente que eventualmente viaje sobre la base de los requisitos, sobre la base de la conciencia de lo que es contar con asistencia al viajero, que es lo que hablamos antes, son muchas las empresas que van a tener responsabilidad y mandar a sus ejecutivos empleados de viajes con una cobertura de salud. Quizás la parte negativa es que muchos viajes que se realizaban antes con todo este tema de la tecnología y los Zoom y demás no son tantos, pero bueno, cada persona que viaja al exterior una empresa no puede dejar librado a la cobertura que eventualmente pueda llegar a tener ese ejecutivo, ese empleado, sino que debería de contratar, debería de darle una asistencia al viajero. Un poco para terminar, ¿cómo hacemos nosotros todo lo que es la emisión? Esto es un e-commerce, los datos que se le pide a un asegurado son muy sencillos, el país de destino, el destino, la fecha de salida, la fecha de regreso, la edad del pasajero, nombre, apellido, teléfono, el mail y en función a eso tira opciones de producto. Distintas opciones para que el asegurado puede comprar, cualquiera que se decida completa los datos, esto es algo que debería hacer el productor justamente para intervenir en esta gestión de ventas y paga con tarjeta de crédito. No hay mucha más ciencia que esto ni mucho más secreta, ¿sí? Incluso se puede, digamos, cotizar, esta cotización se le puede enviar al asegurado y eventualmente a los pocos días nos llama por teléfono y les llama a ustedes y les compra. Y algo que acá no está, que lo tenemos que sumar, es que en algún campo vamos a incluir un código del productor para poder identificar la venta y en función a eso liquidar las comisiones, en función justamente al acuerdo que hagamos con cada productor, cada broker, cada organizador y demás. No hay mucho más que eso desde el punto de mirado, ¿sí? No sé si tienen dudas y preguntas y ojalá que podamos tener un ida y vuelta que sea atractivo o estemos despejando algunas cuestiones. Sí, Seba, bueno, la idea un poco es, yo ahora voy a leer las preguntas que nos están haciendo en el chat. Más allá de eso, quizás para adelantarme un poco, vos, ¿cómo ves al productor ante esta oportunidad y ante un nicho de negocios que probablemente por lo que uno lee y escucha va a pasar a ser obligatorio para varios países y hasta están en consulta, salió por los medios digitales en el foie, en ámbito que las provincias también están solicitando un seguro de asistencia del viajero. ¿Vos cómo lo ves al productor ante esta nueva oportunidad de negocio? Yo veo al productor con, a ver, parto de la base que el productor tiene, a diferencia quizás de una agencia de viajes en la cual eventualmente uno va y compra un pasaje y después no compra nada, el productor me parece a mí, corríjame quizás si me equivoco, pero creo que no, tiene un vínculo fuerte con su cliente, ¿sí? Porque le confía el cuidado de su casa, le confía el cuidado de su auto, le confía su vida con una póliza de vida, de lo que sea. Dentro de ese contexto me parece que tienen una posibilidad de negocio bastante interesante, bastante atractiva y una, y un oído que, digamos, que va a escuchar las recomendaciones que le dé su productor. Entiendo que el cliente, el asegurado que hoy canaliza la compra de una póliza de un comienzo familiar, de un automotor por medio de su productor es porque confía en lo que le dice ese productor y porque confía en lo que lo asesora. Dentro de esa realidad, esto es un producto más, un producto más que está apalancado con una situación bastante particular y apoyada, por suerte, ¿no? En que cualquiera de esos clientes que tienda a viajar le va a consultar al productor, che, mirá, yo me estoy yendo a Brasil, me estoy yendo a México, me estoy yendo a Bariloche, ¿qué es lo que hago con lo referido al seguro de viaje? Sí, muchas veces el productor hasta se entera de antemano que su cliente va a tener un viaje porque se lo comentó en un café porque lo llamó por teléfono, quizás ahí está bueno que el productor mismo se anticipe y pueda generar la venta y no quedarse esperando a que le llegue el llamado, che, vendés y un viaje, no, no sea protagonista y pueda salir de la venta de autos de contenidos familiares de comercio y lo ponga con seguridad como un producto más. Exactamente, Julián, acá hay una, no se hace un día para el otro, está ayudado por todo esto que está pasando, pero la realidad es que yo, yo cliente que tengo mi productor de seguros y me voy de viaje, hoy por hoy no estoy pensando en mi productor para preguntarle por el seguro de viaje, no está pasando eso y eso es lo que, es el trabajo que un poco de hormiga hay que hacer y cada uno lo tiene que hacer con su cliente para que cuando piense en asistencia al viajero, cuando piense en viajar no le va a comprar un ticket aéreo pero sí le tiene que consultar con algo relacionado con lo que vende que es el seguro, esto no es más ni menos que un seguro con la diferencia que funciona en forma prestacional. Y yo para ya empezar con las preguntas de los participantes, vos crees que tienen algunos manuales algo como para que el productor pueda, porque la venta se hace con confianza, si el productor tiene confianza va a salir a vender, si el productor a veces no conoce el producto le va a costar ofrecerlo. ¿Ustedes tienen algún manual de producto como para que el productor pueda leer y capacitarse sobre el producto? Sí, nosotros tenemos el producto de asistencia al viajero tiene 20 atributos y tenemos un manual que te explica cómo funcionan cada uno de esos 20 atributos. Están las condiciones generales que son un tanto aburridas como todos ya sabemos pero la asistencia al viajero no tiene muchos secretos más que ¿qué te cubre? Todo lo que ocurra en forma repentina estando en tránsito. Punto y aparte. Se terminó el tema. Y no te cubre todo lo que está relacionado con enfermedades previas al viaje. Eso desde el punto de vista médico. Ahora, después hay cuestiones más puntuales y más particulares de ¿cuánto me cubre de equipaje? ¿Por qué me cubre 1.200 dólares? ¿Por qué me cubre 500? ¿Cuánto me cubre por un vuelo demorado? ¿Cuánto me cubre por hospitalización? Etcétera, etcétera. Yo creo que eso es importante para el productor porque me parece que es ahí la diferenciación que tenemos nosotros con tu página. ¿Qué es lo que hace el productor con autos? ¿Hay cotizadores online? Los hay. Pero vos entras y ves el precio y no tenés mayores variables que eso. Creo que el productor lo que hace es está una hora hablándole por teléfono y diciéndole ¿te cubre esto? ¿No te cubre esto? ¿Te cubre esto? ¿No te cubre esto? Y creo que ahí es donde nos vamos a diferenciar de estos canales de e-commerce que los podés contratar pero nosotros le podemos generar ese valor. Me parece perfecto porque es un poco lo que hicimos antes cuando la primera piedra que hay que saltar y el primer obstáculo que todos se van a enfrentar el día de mañana cuando salgan a ofrecer una asistencia al viajero es ya lo tengo por mi tarjeta de crédito eso es lo primero que pasa ahora más allá de la cuestión de esto es una frialdad que tenés con tu tarjeta de crédito con tu banco tené en cuenta que con la asistencia del viajero que yo te estoy ofreciendo contás con estos 20 atributos con estos 20 atributos más que muchos de esos 20 atributos también los tiene la tarjeta de crédito pero no están comunicados no tienen la menor idea nadie va a llamar al banco X para decir ¿cuánto me cubre por demora de equipaje? ¿cómo funciona? nadie va a hacer eso entonces no tenemos que quedarnos solamente en cuál es el tope de cobertura desde el punto de vista médico sino es la asistencia al viajero no es solamente asistencia médica por eso es que se llama asistencia al viajero es una asistencia no solamente salud más allá de que todos coincidimos que sin duda es lo más importante entonces ese manual lo tenemos después se los comparto y es importantísimo que el productor entienda y comparta con su asegurado che mirá que esto es esto más esto más esto más esto más esto más esto que no son cosas ni más ni menos que le pueden pasar a cualquiera cuando está en viaje hay muchísima gente que lleva una cobertura de asistencia al viajero pierde el equipaje y no sabe que lo tenía o se queda parado en un aeropuerto 8 horas y no sabe que tenía la posibilidad de gestionar un rentero de 200, 300 dólares ¿por qué? porque nadie se lo informó porque nadie lo asesoró porque compró online porque lo tenía por su tarjeta de crédito entonces ese es el trabajo del productor de la conciencia de cara al asegurado de che esto yo también lo tengo también te lo puedo ofrecer te puedo dar un beneficio X y tené en cuenta todo lo que te estoy asesorando perfecto perfecto bueno ahí a ver si Seba tenía alguna alguna pregunta para antes de empezar con las que hay en el chat que por suerte hay un montón ¿cómo andan? buenas tardes ¿todo bien Sebastián? ¿cómo andan? todo bien Sebastián bueno felicito a Juli Nicolo y Anita Belén Leiva por de capacitación que hicieron esta esta charla y a vos que la verdad que fue súper claro me parece que es interesante sobre todo en estos momentos incorporar nuevos productos en nuestra cartera de opciones que tenemos para nuestros clientes y que estén bien asegurados a la hora de salir de viaje si tenemos la suerte de que alguno pueda salir de viaje digamos o sea que ahí leí una de las preguntas y que la hizo María D'Amelio y también yo te quería consultar porque en este tipo de productos que son muy digamos de venta muy masivas o eran de venta muy masiva y por ahí ahora como vos decías las agencias de viajes más masivas ya no existen más o van a dejar de existir la pregunta que te hago es el costo que tenemos como productores de seguros o los clientes nuestros que van a tener con esta plataforma va a ser siempre el precio es el mismo lo único que difiere son las comisiones independientemente de la cantidad de volumen que nosotros manejemos Mirá nosotros la verdad que en un mercado tan dinámico estamos siempre manejando distintas opciones de precios no son los mismos precios que tienen las agencias de viajes que es lo que tiene el consumidor final que contrata online y tenemos la iniciativa la intención de decir bueno que ofrecemos al mercado de seguros ¿no es cierto? tenemos que ser muy cuidadosos con todo eso porque cuando le damos a uno perjudicamos a otro sinceramente muchas agencias de viajes toman la comisión que a veces son comisiones bastante importantes y una pequeña parte de esa comisión la bajan a precio a descuento es un tema que tenemos que damos que resolver saber bien cómo hacerlo porque beneficiamos al mundo seguro con productores broker y demás y tenemos al canal con la industria del turismo que nos apatea la cabeza entonces me parece que hay a ver hay varias empresas de asistencia al viajero dando vuelta en el mercado ustedes sabrán que hay dos que son importantes una somos nosotros la otra es Asiscar no hay por qué negarlo hay nada por el estilo y después hay un montón de otras empresas que son medio golondrinas que entran rompen el mercado salen y hoy en día ya desaparecieron están desapareciendo porque cuando tuvieron que hacerse cargo de seguros de cancelación que hubo a principios de marzo ninguno pudo hacerse hacerse hacer los frentes ¿sí? Tengan en cuenta también que la tasa de uso la sinistralidad que tiene la asistencia al viajero va a cambiar totalmente ¿por qué? porque la persona que se iba de viaje y estaba resfriado ¿qué hacía? se tomaba un imufrofeno y seguía de largo con su viaje por Madrid hoy en día no va a llamar por teléfono eso genera un costo ¿sí? entonces en empresas que son chicas todos esos costos son muy muy pesados y bueno no es fácil afrontarlo a lo que voy con esto es que hay un montón de ofertas de que si el producto vale 100 y van a encontrar a que vale 80 70 40 y la empresa Sebastián Asistán pero ustedes como productores de seguro como asesores como manos de confianza de sus clientes me parece que no hay que apuntar tanto al precio sino a la calidad del servicio y al respaldo que tiene la compañía ¿sí? perdón yo básicamente lo que digo es si hay dos no sé una familia que se va a España y mi costo es 150 en el plan A si se mete directamente en la página de Universal Assistant va a tener el mismo precio ¿se supone que esa tarifa es similar o en realidad a veces puede ser? no, no como mínimo es similar lo que tenemos que ver a ver que quizás hay algo para resolver y para que podamos desarrollar es qué beneficio puede tener por medio de un productor de seguro ¿sí? ok posiblemente mañana digamos che mira la comisión es el 25% es el 30% ¿sí? bueno el 10% se lo vamos como descuento ok y la comisión del 20% no es para nada despreciable y más también o sea esas son cosas que tenemos que ver también un poco con cada productor con cada broker cómo lo armamos cómo lo comunicamos y que sea atractivo ¿no? acá la intención es generar conciencia en el asegurado para que lo que les decía antes cuando piensen en un posible viaje lo tengan a su productor como una consulta obligada después pueden comprar como no y demás ¿sí? pero yo hago bastante hincapié en el tema del asesoramiento y del respaldo de la compañía porque cuando uno se va de viaje y le pasa algo y ese algo implica 200 dólares la verdad nadie va a putear a nadie ahora cuando le vendimos o le asesoramos mal por una cuestión de precios y terminó comprando una empresa X y eso fue de 20.000 30.000 dólares el problema se torna bastante importante entonces si uno va a comprar en forma directa cada uno compra lo que le parece ahora si va a ir de la mano de su asesor de seguros me parece que siempre la vara hay que subirla lo más alto posible en ese contexto puede que se pierdan ventas puede que un cliente te diga le compré a Sebastián asistanza la mitad de precio bueno yo no te voy a asesorar eso porque si sale la mitad de precio por algo es también yo estoy en la compañía les cuento hace 20 años y he visto pasar muchísimas empresas de asistencia de los ejeros que están dos años rompen el mercado se van y bueno por algo pasa sí sabemos que es una empresa seria por lo menos la veo es verdad yo reconozco a esas dos empresas que vos me dijiste y después las demás son las que van apareciendo y desapareciendo en Latinoamérica se ven mucho y vienen de Miami con una marca blanca le ponen un logo y salen a comercializar y me parece que como productores tenemos que elegir marcas reconocidas y de compañías reconocidas en Argentina y en el mundo así que en ese sentido estamos de acuerdo me parece súper interesante sigan con las preguntas que hay bastantes así que tenés bastante trabajo les vuelvo a decir que les agradezco y Sebastián personalmente en nombre de APAS te agradezco este tiempo que te hayas tomado para poder mostrarle a todos nuestros socios y productores que este nuevo producto no es un nuevo producto pero sí es un producto que va a tener mucha demanda a partir de del post-COVID o post-pandemia digamos en estas vacaciones que se vienen ahora bueno gracias gracias a vos gracias Evo bueno pasamos a las preguntas de la audiencia Gabriela Fritman dice yo he estado por viajar se escucha bien ¿no? perfecto yo he estado por viajar la semana que viene a Bariloche qué lindo por obvias razones finalmente no viajaré pero me informaron de Bariloche que cuando se abra el turismo sí o sí requisito será asistencia al viajero con cobertura de COVID-19 o sea que las provincias también lo pedirán ¿cubren nacional o solo internacional? está buena la pregunta sí la cobertura que uno puede ofrecerle a un cliente es tanto nacional como internacional sí claramente lo más atractivo desde el punto de vista comercial venta barra comisiones es lo internacional y es lo que aparte va a perdurar en el tiempo porque más allá de esta cuestión de Bariloche que es conocida salió en los diarios y demás cuando pase la pandemia cuando pase la cuarentena sobre todo la pandemia y la situación actual esa exigencia va a tender a desaparecer pero no va a desaparecer la exigencia de los países de la comunidad económica europea ni tampoco el temor del pasajero de che no quiero irme sin cobertura y tener que sacar de mi bolsillo 10 mil dólares pero bueno vale la pregunta es cierto que muchas provincias están empezando a exigir coberturas mínimas de asistencia al viajero nosotros tenemos un producto que cubre hasta 350 mil pesos en Argentina que también se puede vender como un producto más no hay ningún tipo de problema es muy difícil empezar a adaptarse a lo que va a pedir cada provincia este país es bastante particular y nunca nos ponemos de acuerdo y Bariloche o Río Negro están pidiendo una cosa mañana al norte va a pedir otra hay también opciones de que van a compañías de seguro que quieren sacar seguro de salud que tengan una asistencia incluida hay hoteles que dicen che yo dentro de mi reserva voy a meter una asistencia al viajero para que la gente se quede tranquila y me reserve y si contrae COVID tengo un seguro de cancelación la verdad estamos en un momento bastante particular que nos suelen las posibilidades de negocio pero son todos como yo lo llamo esos chinos que nunca terminás de armar nada y sinceramente yo entiendo que a partir de si Dios quiere marzo del año que viene todo esto va a pasar y lo nacional va a pasar también o sea nosotros por la experiencia que tenemos la venta de cobertura asistencia del viajero nacional tiende a cero es muy poca ¿por qué? porque todo el mundo va contento a Bailoche con su cobertura de salud de su medicina prepaga entonces nadie compra asistencia del viajero nacional más allá de la situación actual que hoy están pidiendo requisitos obligaciones y es un momento particular ahora si eso se traslada en el tiempo y entonces vamos a tener que estar con el barbijo unos cuantos años cosa que esperemos que no me parece perfecto la pregunta y ojalá que también se venga la distancia de la región nacional pero no es lo que va a dar el desarrollo del negocio a largo plazo acá había ahí y nos pregunta si se van a ampliar las coberturas para incluir los 15 días de cuarentena entiendo que se debe referir a los 15 días una vez llegado al país y si ese país lo requiere con el de Nueva York que te dice bueno tenés que quedar 14 días en cuarentena no sé no ahí nosotros tenemos los productos que son todos distintos pero productos que cubren obviamente COVID y cubren los gastos de ¿cómo se llama? de hospedaje por cuarentena ¿sí? pero no cubre por ejemplo un PCR no cubre un gasto de que yo tenga que llegar a Nueva York y quedarme en cuarentena porque justamente la ciudad de Nueva York me lo exige siempre entendamos la asistencia al viajero como todo lo que está vinculado con la ocurrencia repentina no con algo digamos previo al viaje ni programado eso es importante entenderlo porque es conceptual ¿no es cierto? por eso digamos que si mañana hay un lugar que pide una cuarentena determinada eso no está cubierto dentro de la cobertura de viajeros perfecto bueno acá recurrentes hay varias preguntas si el costo que va a poder ofrecer el productor es igual al de venta directa creo que eso quedó claro así que pasamos a otra Pablo Arroyo dice si tiene el servicio por la tarjeta o la prepaga más uno contratado con el productor ¿se suman las coberturas? ¿eso cómo funcionaría? si no por lo general no se suman las coberturas uno cuando viaja al exterior y tiene a la hora de pedir una asistencia vos podés tener una cobertura con tu tarjeta y compraste un voucher de 100 mil dólares obviamente que tenés la potestad de elegir con cuál de las dos vas a asumir la prestación ¿no es cierto? entonces no son complementarias las coberturas siempre se usa una cobertura u otra de hecho en el mercado hay mucha duplicidad mucha triplicidad por eso les decía antes que yo no me imagino a nadie que pasa por el aeropuerto de Ezeiza y no tenga una tarjeta visa por el simple hecho que todos los bancos emiten visa y por ende tienen algún tipo de cobertura aunque sea limitada la tienen Guillermo Sardá dice en caso de grupo familiar que decide viajar es una única póliza grupal ya que seguramente por las diferentes edades debe cambiar la cobertura o la suma asegurada en cuanto a la suma asegurada si los valores son todos iguales o sea no es un valor distinto si tiene 3 años o si tiene 65 pero si tiene un valor superior cuando son mayores de 70 años en lo general tiende a pasar eso y cuando uno compra un producto por grupo familiar y la cobertura que compró son 100.000 dólares por ejemplo son 100.000 dólares por cada uno no es un producto de 100.000 dólares para los cuatro más allá que hay productos también que no son los más vendidos obviamente que tienen un cúmulo por llamarlo de alguna manera de una cobertura unificada pero por lo general son coberturas son precios preferenciales para grupos familiares pero las coberturas son individuales en cuanto a los topes de cobertura Acá Gabriela nos aclara que fue la que hizo la primera pregunta sobre Bariloche nos dice que no que justamente la exige el Estado para evitar el colapso del sistema médico de Bariloche si vos tengas que ir a un hotel esos 15 días de cuarentena que te obligue que bueno que uno está obligado si esos gastos del hotel y demás están cubiertos creo que a eso es a lo que quiso ella hacer mención más allá de la asistencia al viajero que conviva después posterior al COVID digamos Sí hay una cuestión que viene aquí este vos Julián que los hoteles quieren saber qué hacen con la gente cuando llega si tienen una cuarentena dónde los alojan qué pasa cuando una tengo un huésped que el quinto o sexto día se contagió y lo tengo que aislar qué pasa con la reserva que me viene porque se me acumula con el próximo huésped eso es una problemática de la industria hotelera que nos están pidiendo a nosotros algún tipo de cobertura para ver qué podemos hacer la verdad que se está tratando de armar algo sobre la base del desconocimiento no tenemos mucha idea de qué va a pasar cuando nos dejen visitar Bariloche entonces dentro de ese contexto es muy difícil establecer un pricing y decir bueno yo tengo este producto que lo voy a incluir que lo voy a vender por lo pronto nosotros no cubrimos una cuarentena inicial cuando una persona visita por ejemplo Bariloche y la ciudad de Bariloche le exige esa cuarentena o sea no es que no lo cubrimos nosotros no lo cubren las empresas porque no está dentro del concepto claro Gabriel hacía referencia de si el día 7 se contagia no comer un restaurante lo que puede ese periodo de los 14 días creo que la necesidad hay en la cultura nacional tiene incluido una parte que no me acuerdo ahora que te cubre los gastos de hospitalización o los gastos de alojamiento producto de la enfermedad de COVID-19 perfecto perfecto acá Lucas dice consulta ¿hay un tiempo de premio aviso para adquirirlo? ¿hay que especificar la ruta o es por periodo? no uno puede emitir una perdón Julián dice que hace principal referencia a casos de traslados particulares nacionales y limítrofes imagino que no sé ir a Bariloche y pasar a Chile por lo menos interpreto eso no en realidad hay productos que tienen la cobertura en Argentina y limítrofes así que eso son cosas que se pueden comprar y en cuanto al tiempo ante la asistión uno puede comprar una asistencia al viajero un minuto antes de subirse al avión no hay ningún tipo de problema siempre la cobertura tiene que comprarse adquirirse estando en su país de origen nunca puede comprarse el destino esta pregunta de Nicolás Nicolás Piccoli está buena porque creo que va al asesoramiento del productor él dice ¿cuál sería el monto de póliza adecuado para un viaje al exterior? nosotros cuando aseguramos un auto sabemos que lo mejor es todo riesgo con franquicia tanto en este caso ¿qué es lo que el productor tendría que tener en cuenta para hacer una recomendación? ¿de acuerdo al paro de viaja? no el mismo concepto si nosotros empezamos a asesorar al cliente y porque se vaya a Brasil le ofrecemos una cobertura baja no tenemos nada para bajar digamos ¿no es cierto? y si más allá que no haya nada para bajar en cuanto a la negociación si termina comprando esa cobertura limitada y pasa algo grave te va a decir che vos me dijiste que compre la de 20.000 y me gasté 40.000 entonces ¿cuál es el consejo? siempre comprá lo mejor siempre comprá lo mejor porque el asesoramiento va a estar impecable y hay posibilidad de decir bueno no compré la de 300.000 porque es cara comprar la de 200.000 comprar la de 150.000 comprar la de 40.000 tenés tiempo como para para ir bajando lo mismo que seguro ¿qué le recomiendan? comprar el todo riesgo y no podés bueno hay otras opciones ¿no? pero esa es la parte importantísima al lado de ustedes de los productores de yo te asesoro lo mejor que tenés que hacer ahora che ¿para qué me llevo una cobertura de 300.000 dólares si me estoy yendo a Perú? y bueno un traslado sanitario una reparación sanitaria de Perú o sea un avión sanitario de Perú sale 60.000 dólares te puede pasar es raro que te pase pero te puede pasar no, no pero el riesgo está está claro el riesgo está bárbaro Gerardo acá nos pregunta ¿hay que presentar el PCR o el testeo imagina negativo por el tema del COVID antes de emprender el viaje? ¿ustedes solicitan algo con eso? nosotros no pero también hay algunos rumores que en Uruguay por ejemplo te van a exigir la presentación del PCR desde el otro lado no o sea esto no no hay que hacer nada previo para comprar una cobertura de asistencia al viajero yo creo que Gerardo lo que apunta es no sé estoy en el segundo o tercer día de contagio siendo uno asintomático me subo al avión viajo llevo a destino ustedes tendrán que generar cobertura lógicamente quizás él se refería a eso ¿a qué sería? si si lo que le ocurre si si le ocurre algo repentino en destino nosotros tenemos que ver la cobertura si si nos piden un PCR porque cree que se contagió y es asintomático no hay una cobertura porque es totalmente inviable es como me voy de viaje y me duele la cabeza y me hago una tomografía a ver si tengo algo en la cabeza no o sea ustedes no lo solicitan ni tienen pensado solicitarlo en un futuro de decir che mirá para contratarla o te sale más barato si te haces no hay ninguna carencia ni nada por el estilo no 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 o sea todos los productos asistencia al viajero ninguno ninguno tiene carencia o sea el 100% del gasto prestacional lo ocurre la compañía dentro de las condiciones generales de servicio que básicamente uno cuando habla de condiciones generales de letra chica acá no hay mucho secreto o sea todo lo que ocurra de forma repentina va a estar cubierto y todo lo que esté vinculado a una enfermedad previa al viaje eso no está cubierto así funcionan las empresas asistencia al viajero desde hace 40 años se va bueno acá una de las preguntas que fue recurrente yo la fui pasando largo es como el productor puede abrir un código lo que sea con la compañía después si querés vos dejar tu mail para que cada uno te contacte después lo ven caso por caso no habría problema Micaela dice hay confirmación desde el ministerio de turismo de que Argentina exigirá seguro obligatorio a los extranjeros ingresantes a partir de la apertura de la frontera no sé si no sé por qué será la pregunta pero bueno quizás curiosidad la verdad no no estoy al tanto si tenemos la posibilidad de vender asistencia al viajero para extranjeros como receptivo o sea si mañana alguno de los que acá presentes tienen alguna posibilidad de negocio o algún vínculo con alguna empresa de afuera que decís yo sé que le puedo vender una apertura de asistencia el viajero como receptivo no hay ningún problema está el producto como para para vender se hacen empresas hay empresas que quizás reciben gente de otras otras filiales y está la posibilidad de vender una cobertura de viajero en Argentina Roberto Fajín nos dice si la cobertura no cubre enfermedades preexistentes si bajando del avión en un aeropuerto me detectan un COVID estaríamos ante una exclusión de cobertura no a ver todo el tema del COVID está dentro del concepto de pandemia la pandemia está excluida de las coberturas de asistencia del viajero esto era hasta el primero de marzo hoy en día el COVID pasa a ser una enfermedad más no hay posibilidad de excluirlo porque si no nosotros no le vendríamos nada a nadie ni nosotros ni nuestros nuestros colegas o sea que eso va a estar está dentro de las coberturas de salud y no se considera una preexistencia ahora si un asegurado estando en Argentina le dio positivo viajó con fiebre se enfermó y el destino dice en destino con el informe médico y en el prestador donde lo mandamos se informa justamente que esa persona vino ya con COVID ahí está la exclusión es lo mismo que me fui a jugar al fútbol me rompí la rodilla viajé igual y me voy a Uruguay a hacer una resonancia magnética no eso no está eso no te ocurrió en destino te ocurrió en origen eso está excluido eso es una preexistencia es previo al viaje o sea más allá del tema COVID son lo que ocurrió previo al viaje siempre se da a ver siempre se da la primer consulta médica y hay productos que tienen subtopes por preexistencia o sea mañana se compra un producto de 100 mil dólares y tiene un subtope de 10 mil por ejemplo por preexistencia está cubierto dentro de ese concepto pero no hasta los 100 mil sino hasta los 10 mil creo que ahí es donde apunta Roberto que recién acaban de escribir la exclusión por enfermedad preexistente es una exclusión absoluta o es relativa se puede mediante una extra prima acceder al producto creo que ese es el sublímite no, en realidad lo que decía recién o sea los productos tienen subtopes por enfermedades preexistentes y la preexistencia la determina el informe médico de la institución donde se esté tratando el paciente y el auditor médico de la compañía digamos no hay muchos grises ahí en cuanto a la discusión si es una preexistencia o no sinceramente el 3-4% de los casos si te diría que estoy exagerando a nivel histórico la compañía los termina limitando por preexistencia no hay muchas limitaciones por ese tipo de cosas porque quien está enfermo tiende a no viajar por lo general está bien perfecto bueno Seba no sé por lo que veo no hay ninguna otra consulta ya llevamos una hora una hora y quito de capacitación así que estuvo muy bueno muchísimas gracias por tu tiempo por haber compartido una hora de un día que me imagino que estarás con mucho con mucho trabajo bueno gracias a los participantes gracias a ustedes podemos hacerlo hacerlo posible gracias por siempre estar a disposición en cada convocatoria que hacemos la verdad que es un acompañamiento constante así que bueno agradecerles a todos APA se está a disposición de ustedes cualquier consulta están los mails que compartió Débora ahora le voy a pedir si por favor lo puede nuevamente poner por cualquier duda cualquier consulta envío de material Seba esto lo podemos llegar a compartir lo que vos nos compartiste por supuesto yo después te paso obviamente mi correo mis datos los tienen les comparto la presentación que acabamos de ver les comparto después una especie de manual de lo que es la asistencia al viajero una cosa bastante sencilla para que no sea aburrido y para que sea dinámico práctico y que sirva como guía para poder asesorar a los potenciales clientes y cualquier cualquiera de los de acá presentes que tengan alguna que se sientan atractivos con esta propuesta de poder desarrollar el negocio del seguro de viaje me contactan vemos que podemos hacer activamos el tema del e-commerce para que puedan consultar para que puedan emitir no hay ningún problema nada y aprovecho Julián Sebastián para agradecerles de nuevo por permitirme compartir este momento con todos los productores y brokers bueno y ojalá que este sea el comienzo de algo interesante que podamos hacer en conjunto gracias una consulta vos sabes que estoy diciendo ahí los comentarios y creo que no quedó claro y me gustaría aclararlo yo y decirme si estoy en lo correcto el tema de la preexistencia esto es yo soy un cliente tengo COVID saco la póliza perdón la cobertura de asistencia este viajero y me voy a España y en España me tienen que internar no voy a estar cubierto porque yo ya tenía COVID antes de contratar la póliza esto es como tener el auto chocado y querer contratar todo riesgo y que me lo cubran o sea es súper claro y en realidad hasta inclusive bueno no lo sé si en las prepagas están así porque hay cuestiones legales que te obligan a que te tomen igual pero las prepagas te hacen también una declaración jurada donde uno tiene que decir que está sano para poder contratar la cobertura sino cualquiera no tendría prepaga y solamente iría a buscar una prepaga cuando tiene un problema no sé si esto es correcto porque veo que hay muchos comentarios en realidad preexistencia básicamente yo no conozco muchas compañías de seguros que tomen daños que ya existen y lo estén cubriendo sería una locura y sería imposible de cubrir en ninguna parte del mundo tal cual es así de simple si vos tenés una enfermedad previa al viaje y se encadena una consecuencia en función a eso es parte de la preexistencia un ejemplo sencillo la medicina en Argentina a nivel medicina prepaga no es económica y si no tuviera esta cláusula de preexistencia me compro un voucher pago 150 dólares y me voy a operar a Estados Unidos claro muy viable y bien lo dijiste vos voy con mi auto chocado a la compañía y después quiero que me cura todo riesgo no es viable ajeno a eso y lo que le compartí antes los productos tienen subtopes por enfermedades preexistentes que no son subtopes de 200 dólares ni de 500 son subtopes de 5.000 10.000 15.000 dólares son topes altos y eventualmente las primeras consultas médicas de esa enfermedad preexistente va a estar cubierta si, si además tiene que haber buena fe en esta cuestión si hay buena fe uno no sabía que tenía nada y dentro de 10 días me parece algo en realidad no se toma como preexistencia uno no sabe de hecho las cosas de suelo de vida también acá hay una cuestión más técnica que es el informe médico el informe médico del médico tratante dice una cosa lo cruzamos con el nuestro con nuestro médico auditor y se determina desde el punto de vista médico que yo no lo soy y no sé cuáles son los parámetros si el motivo del tratamiento X tiene una relación estrecha y vinculada y ligada a lo que le está pasando un viaje obviamente que su tipo es cardíaco y lo operaron del corazón a los 40 años y le pasó a los 60 no es una preexistencia eso totalmente sí, sí está clarísimo ahí piden piden info de cómo acercarse a la compañía o ver los productos y demás no sé Julián si le van a mandar eso por mail a todos los asistentes o bueno si querés aclarar eso ahí puse el mail de capacitación para solicitar más que nada el material que compartió Seba pero Seba si vos podés compartir también tu correo para que bueno los productores podamos mandarte y requerir la información más que nada del manual del producto yo lo había puesto si lo quieren tomar nota estaba puesto acá en la última diapo ah dale si querés para que como notas yo y se los comparto a todos en el chat y está en el pie perfecto y bueno nada más que nada para que se puedan contactar con ustedes y se pueda llegar a abrir un código y empezar los pormenores para poder trabajar la verdad que está bueno el producto que está se viene y que el productor no puede dejarlo pasar creo que tiene que apreciar precisamente todo y lo que mencionaba antes esto quizás al principio parece un poco complicado o es algo totalmente distinto pero me parece que el objetivo principal de cada uno de los que estamos acá compartiendo esta charla y colegas de ustedes es empezar a generar lo mismo conciencia en el cliente de que cuando piensen en un seguro asistente de viajero les consulten les consulten ustedes puedan asesorarlo puedan cotizarle y va a ser un laburito un poco de hormiga y así como se fue generando que hoy mucha gente consulta su medicina prepaga qué cobertura tiene y qué cobertura puede comprar porque las coberturas las medicinas prepagas fueron incorporando dentro de lo que es la cuota la asistencia del viajero eso tardó bastante tiempo nosotros tenemos muchas ventas vinculadas con el sponsor con la medicina prepaga bueno ustedes tienen que desarrollar eso es esa conciencia en el asegurado yo tengo esta posibilidad de ofrecerte el producto junto con el buen asesoramiento me parece que eso es fundamental y no es algo tampoco que se haga de un día para el otro y la información que después les comparto en cuanto al manual de procedimientos o unas preguntas y respuestas como para poder refutar las trabas de che tengo una tarjeta de crédito no che ya lo tengo por mi prepaga bueno cómo defenderse ante todo eso y tener una posibilidad de penetración de venta más interesante y ustedes están a disposición para que los productores puedan comunicarse con ustedes hacerle preguntas totalmente bueno creo que ahora si ya estamos ahí están los mails de contacto tanto nuestros como hoy Sebastián nos pueden escribir a los dos los dos correos y nosotros les vamos a pasar obviamente la información de lo que es el material que hoy mostraste todo lo que es comercial lo verán con vos así que nuevamente gracias gracias por tu tiempo la verdad que es muy interesante por favor gracias a ustedes y gracias a todos los participantes muchas gracias gracias a todos los participantes gracias a todos los participantes